Pues bueno, vamos llegando al World Trade Center, al Expo Moto, vamos a contarles qué tal se pone. Y bien, para iniciar la Expo, nos encontramos con una exhibición del Club de Motocicletas Antiguas. En esta exhibición pudimos ver una gran cantidad de motocicletas vintage de diferentes marcas, como es Ducati, BCA, Honda, Kawasaki, Yamaha, BMW, Carabella, entre otras. Sin duda, es una de mis secciones favoritas de la Expo. ¿Por qué? Porque en esta parte te puedes dar cuenta de la evolución de cada marca y los modelos que han ido sacando, cómo han ido cambiando algunas cosas, han ido mejorando y es parte de la historia de cada marca. También aquí podemos darnos cuenta en qué época se han construido algunas motocicletas y qué tendencias había en ese tiempo. También podemos ver cómo las marcas han ido incorporando tecnología y accesorios para satisfacer las necesidades de sus clientes. Así que fíjense muy bien en estas motocicletas porque muchas de ellas se han convertido en iconos del motociclismo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, justo enfrente de la zona de motos antiguas nos encontramos el stand de motos Hero. Es una marca nueva en México con muy buenas propuestas tanto en diseño como en prestaciones. Y enfrente del stand de motos Hero tenemos a Trek, una marca también nueva en México con una propuesta bastante interesante y bastante competitiva en el segmento de baja cilindrada. Bueno, esta es una marca, están bonitas las motos, no la conocía, están muy padres, son cilindrada, me parece que 250. Creo que es muy notorio la apuesta de muchas marcas por la cilindrada 250, ya que es una moto que se usa mucho en la Ciudad de México porque en muchos ejes y en muchas vías rápidas no permiten entrar motocicletas abajo de esa cilindrada. Entonces, muchas marcas se están poniendo las pilas para ver quién tiene la mejor 250 del mercado. Una de nuestras marcas favoritas, sin duda es India, ya que nos ofrecen un gran rendimiento en sus motocicletas y un diseño único. Además de la historia que tienen, todo esto y más la han convertido en una gran marca. Y bueno, como muchos saben, la parte que más me gusta del motociclismo es la modificación, todo lo que es el custom, me encanta, entonces esta sección es de mis favoritas. En mi opinión, a mi me gustaría que esta sección fuera más grande y hubiera muchísimo más motocicletas. ¿Y qué les parece esta sección de Motorrad? Tampoco no está increíble, chequen las máquinas que traen, también se convirtió en una de mis secciones favoritas. Y claro, La que no podía faltar, Harley Davidson, una de las marcas de culto más importantes del motociclismo. Algo que me sorprende mucho de Harley es la estética que le hace a sus motos, pareciera que están recién pintadas. También en el stand de Harley pudimos ver las más nuevas propuestas, como es la Pan American y la nueva Sposter, una de las más fotografiadas en la Expo. Por cierto, felicidades a Harley y a Esmeralda por su tercer aniversario. Otra de las marcas que pudimos ver fue Royal Enfield. Esta marca me gusta mucho desde que las empecé a ver, me gustó mucho su diseño clásico y vintage. He escuchado muy buenas recomendaciones de esta marca, pero realmente no he tenido la oportunidad de probarlas. Espero pronto poder probarla a Himalaya, ya que es mi moto favorita de esta marca y me encantaría hacer algún proyecto con esta moto. Bueno, pues ya estamos en el stand de Bayash, muchas gracias a nuestros amigos de Bayash, siempre lo están sintiendo mucho. Hice un video de la Dominar 250, próximamente lo voy a subir al canal para que la vean. Sin duda alguna, Bayash es de las marcas que más me ha sorprendido. La Dominar es una verdadera guerrera, está hecha para todo tipo de camino. Bueno, por todas las prestaciones que tiene, y su precio que es ampliamente competitivo, es una opción muy recomendable. Y bueno, ¿qué les puedo decir de Honda? Honda, una de mis marcas favoritas. Esta marca sin duda se caracteriza por siempre de estar a la vanguardia, y cuenta con todos los tipos y estilos de motocicletas que existen en el mercado, desde las de baja cilindrada hasta las premium. Si lo que buscas en una motocicleta es calidad y confianza, Honda es la opción. Una de misima Y ya está. Y ya está. ¡Forgina! No, 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 no. va a presentar, no sabemos cuál es, pero ya estamos aquí sentados en la presentación, entonces, vamos a ver. Y bien, pues la gran sorpresa fue que la presentación era ni más ni menos de la emblemática Fairblade, la CBR, moto que por primera vez Honda fabricó en 1992. La CBR, moto que por primera vez, la CBR. La CBR. La CBR. La CBR. La CBR. La CBR.